y ahora vamos a ver lo que es el informe general lo que llamamos novedades de nóminas recursos humanos pues con este informe es que va a pasar a hacer la liquidación de nóminas porque aquí vamos a encontrar que él me va a totalizar el tiempo y las novedades dependiendo el filtro que yo le esté dando es decir que yo aquí le va a colocar la fecha inicial la fecha final digamos que si voy a liquidar el mes de octubre y pagan mensual que yo coloco desde el 1 de octubre al 31 le doy la búsqueda y entonces me va a decir el tiempo trabajado de todo ese grupo ejemplo de dorsey por lo menos el trabajo del primero el 31 33 horas 45 minutos 23 segundos de las cuales todo fue horas regulares verdad porque encontramos que tiene 33 horas 45 minutos 23 segundos en el caso que lo hubiese generado algunas horas extra me hubiese dicho que de las 33 horas tantas horas son regulares tantas horas son horas extras y tantas horas son horas extras nocturnas ya también nos va a informar cuántos días trabajo es decir que esas 33 horas que él hizo las trabajo en 5 días y podemos tener en ese informe el comparativo de cuál era su de su tiempo o sea su horario y ahí encontramos que él tenía que haber trabajado 199 horas a lo que equivale 21 días ya entonces ahí vamos a ver la comparación de 21 días que tenía que trabajar solamente trabajo 5 verdad y también podemos habilitar para que nos muestre el horario que debía cumplir nos va a mostrar también las novedades que la tenemos acá vamos a tener el total de las novedades entonces me va a decir que llegó tarde seis veces que se ausentó una vez de esa información yo la puedo exportar y es la que le entregaría al área de recursos humanos o es lo que recursos humanos exportaría para entonces ellos tener el total porque realmente cuando vamos a liquidar la nómina lo que hacemos es jose david trabajó tantas horas regulares de su de su horario e hizo tantas horas extras y eso lo vamos digitando en el en el liquidador de nómina y él ya nos va proyectando la nómina verdad entonces digamos que esta información o este informe es el que nosotros vamos a implementar para que el área de recursos humanos haga la liquidación de nómina con las novedades pues ya vamos a encontrar que vamos a alimentar varios indicadores como lo que les mencionaba el ausentismo que hemos visto que es una información que les piden mucho vamos a mirar por lo menos y vamos a ver quiénes llegaron tarde entonces ya y por ahí vamos nosotros a tener la información de dentro de ese tiempo cuántas veces llegó la persona tarde y empezar como a tomar las medidas correctivas para que eso no ocurra